Mi gente bonita, ¿cómo están? Los amigos Marco Tapia, nos encontramos con el grupo y ellos son... ¡MATUTE! Emocionadísimos, agradecidos hasta lo más que se puede de la familia ochentera poderosa, que nos está permitiendo llegar a un montón de países nuevos, a un montón de ciudades nuevas. Regresamos, obviamente, a Los Ángeles. Las giras que hemos tenido la oportunidad de hacer en Estados Unidos han sido, como muy amablemente, lo han nombrado ustedes un fenómeno y estamos eternamente agradecidos. ¿Cómo han hecho para mantenerse vigentes y uno de los grupos pioneros de los covers, precisamente? Pues, amigo, lo único que hay que hacer es hacer lo que amas y hacerlo con pasión. Y cada que tienes la bendición de hacer una gira y sabes que algo funciona, pues no vivir ahí en el spot de confort, reinventarte y crear una nueva experiencia cada que vuelves. Y así es esto, el Party Monster Tour. En esta vuelta que viene a Estados Unidos, le hemos puesto unos tracks que, de verdad, ya verán la fiesta que va a ser eso. Se la van a pasar muy bien. Varias de ellas están a punto de agotarse. Las Vegas, Los Ángeles, Chicago, Toronto, en Canadá están a punto de estar totalmente sold out. Les pedimos, no se queden fuera, compren los boletos a tiempo. Parte de la gira será en junio, parte de la gira será en septiembre y octubre. Ahí los esperamos y muy felices, amigo, que estés aquí con nosotros para celebrar esto, que nos da mucha alegría regresar a Estados Unidos. Sin lugar a dudas hablábamos de sorpresas, duetos, colaboraciones. Platíquenos un poquito de esas colaboraciones que han tenido. Y me imagino que como agrupación todavía les faltan algunas o algún grupo, algún artista mencionaban a los buquis, ¿por qué no? Imagínate ser un dueto ahí, rock and rollero. No, imagínate un dueto con los buquis, ¿de qué hablas? Imagínate, sería un agasajo brutal, son uno de los grupos más grandes mexicanos y el primer grupo mexicano en tener una residencia en Las Vegas, y eso hay que decirlo con orgullo. Hemos tenido la fortuna de cantar con muchos artistas en estos 17 años. Manuel, Flans, Pandora, Edith Márquez, Julián, Daniela Romo, mi mamá, pero todavía faltan muchos y todavía nos quedan muchos años. Sí te digo que aquí en Los Ángeles va a haber una sorpresa en el YouTube Theater el 22 de junio y viene uno de los grandes íconos, te los digo, íconos del rock en tu idioma. Pues mira que justo estamos en pláticas para tener un tema de Matute en una película. Es algo que nos falta hacer, pero nos encantaría. La verdad es que sí, yo creo que pronto... ¿Ya hicimos novelas, Dalia Carmen? Novela, novela ya hicimos, sí. Así es, ¿cuál sería la mejor novela de su vida de Matute? El maleficio, gordo. Yo creo que cuna de lobos. Cuna de lobos. Diana Salazar, gordo. El retorno de Diana Salazar, sí. O sea, son noveleros, ya pueden darnos cuenta aquí. Claro, sobre todo la güera. Pepe es el más novelero. Es mi gusto culposo, la verdad. Amor en silencio me gustaba mucho. Amor en silencio. Joaquín Cordero, a mis respetos. Oye, rojo salvaje. Arrasaza colabero castro. Yo creo que una de las chivas quinceañera. Había una muy buena, que se llamó Imperio de Cristal. Imperio de Cristal. Sí, muy padre, muy padre. El vuelo del águila. Exacto. Exacto, sí. ¿Sabes quién era mi tío abuelo? ¿Quién era tu tío abuelo? Ernesto Alonso. Pues el señor Trenovella era hermano de mi abuelo paterno. O sea, es mi tío abuelo. En paz descanse. ¿Tú crees que no iba a ser novelero? Imagínate si vivía en los focos. O sea, tu hermano hizo novelas. ¿Tú? ¿Qué estás haciendo ahorita? ¿Ve la novela? Es que los ricos también lloran. Una novela que le ofrecieron a mi papá en paz descanse. Y dijo no. Papi también se me cachó. Era una novela de Valentín Pimstein. Y mi mamá le dijo, no la cagues y hazla. Y no la hizo por serle fiel a mi tío Ernesto Alonso. Y mira el madrazo que fue eso. ¿Cuál ha sido la novela más de tu mami? ¿La más visto? ¿Ha tenido novelas? Lo blanco y lo negro. Lo blanco y lo negro, claro. Con Ernesto Alonso. Así es. ¿Y la serie como? También fue una novela, pero de la vida real. No, gordito. Es más, esa es la versión descafeinada de la vida real. Les ponemos la vida real y se hubieran puesto a chillar. Estuvo muy maquillada entonces. Muy maquillada. Bendito sea Dios, yo me encargué de eso. Ay, no, es el culpable de que la serie... Yo me encargué de depurar. ¿Alguna segunda temporada? No, jamás, gordo. Ya es suficiente. Ya se la saben al derecho y al revés. Y las redes sociales, por favor, ¿cuáles son? Arroba Matute MX. Estamos en todos lados. Ahí pueden ver el calendario, pueden ver todas las ciudades a las que vamos. Y pues síganos porque ahí estamos al pendiente de todo lo que nos ponen. Claro que sí. Bueno, por último, ¿qué significa para usted Matute? Pues familia totalmente. Mi vida entera. Un sueño cumplido. Familia. Patrimonio. Familia. Familia. Los ricos también lloran. Claro que sí. Hay gente y ellos son... ¡Matute! Familia. Querida familia, nosotros somos Matute. Este es un llamado matutero a toda nuestra familia de Estados Unidos. No se pueden perder todas las fechas que vamos a tener. La más espectacular experiencia de los ochentas regresa recargada, más grande y más divertida que nunca. Todos los boletos en Ticketmaster, el Party Monster Tour regresa reloaded. Y agárrense porque vamos a visitar ciudades que no habíamos visitado antes y también a todas nuestras consentidas. Así, métete a nuestras redes sociales, arroba Matute MX y entérate de dónde vamos a estar. Cuando suenan los ochentas... Matute está en la casa. Matute está en la casa. y